Sí, estamos un poco dolidos porque sabíamos que si hacíamos los deberes acá nosotros y allá nos daba una mano Atena, podíamos darle vuelta. Atena nos dio una mano, el que no hicimos los deberes fuimos nosotros. Creo que hasta antes el penal estaba mucho mejor. Una jugada desafortunada, un penal que fue penal y bueno. Desde ahí el mal yo creo que nos pegó muchísimo y en ningún momento pudimos despegar el juego que teníamos más allá yo creo que por el nerviosismo y sabíamos que iba ganando Atena. Pero bueno, como le dijimos con Nahuel recién a los muchachos ahí en el vestuario hay que levantar el grupo ahora y saber que queda tu campeonato, hay que lucharla. Y creo que justamente lo que decía Diego Escobar, es decir, la responsabilidad de él, la responsabilidad de Tucio por tantos años que estás en el club, de Nahuel, de Gonzalo Córdoba para los que vienen de abajo y para los que vienen de afuera que también se quedaron con ganas de grito de campeón. Hay que trabajar en eso, en la parte moral. Sí, sí, sí. Vamos a tener que elaborar mucho en esta semana. El domingo ya tenemos un partido y encima durísimo, un rival que se está armando muy bien también. Sabemos que no podemos relajarnos y como te decía, acá lo muy importante vamos a hacer que los más grandes levantemos el grupo y podamos transmitirle que esto sigue, que podemos tener otra oportunidad y que si el equipo sigue mostrando como lo demostró en todo el campeonato, vamos a estar de vuelta ahí arriba. Arturo, ¿por qué crees que no se pudo ganar dos partidos importantísimos? ¿Cómo fue? Contra ayer a las sequias y hoy justamente con el toro. Bueno, contra ayer y más allá de que por ahí no se jugó bien, no es una excusa, pero la cancha no se podía jugar directamente. La situación que tuvimos nos pudo meter, pegamos tres tiros en los palos y bueno, qué sé yo, le decía a los chicos, ¿será que no está para nosotros? Pero bueno, tranquilo, hoy te digo el primer tiempo bien hasta el penal, creo que nos pegó mucho eso y en el segundo tiempo no pudimos hacer lo que sabemos. Yo creo que los nervios nos jugaron en contra, pero bueno, acá no queda más remedio que levantar la cabeza y salir para adelante. Esa carita que te están viendo ahí son los que el futuro del club, ¿no? ¿Qué te dice? No, qué no va a decir. Porque también son jugadores del club, ¿eh? Sí, nada, yo creo que se quedaron todos con las ganas, estaba todo servido para que Belgrano nos dé la vuelta, pero bueno, yo te devuelvo a repetir, hay que seguir insistiendo, decirles que entrenen, que si quieren jueguen primera, que tienen que entrenar mucho y dedicarse mucho al club y por qué no tener una oportunidad afuera. Hay que estar tranquilos, yo creo que vamos a tener una oportunidad más.